Lectura Bíblica Lunes 5 de Febrero Libro de Éxodo Capítulo 21 Versículos del 22 al 36 Si algunos riñen y hirieren a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgare los jueces Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida ojo por ojo, diente por diente mano por mano, pie por pie quemadura por quemadura herida por herida golpe por golpe Leyes sobre responsabilidades de amos y dueños Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre Si un buey acorneara a hombre o a mujer a causa de ello muriere el buey será apedreado y no será comida su carne mas el dueño del buey será absuelto Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer el buey será apedreado y también morirá su dueño Si le fuera impuesto precio de rescate entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija conforme a este juicio se hará con él Si el buey acorneara a un siervo o una sierva pagará a su dueño treinta ciclos de plata y el buey será apedreado Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayera allí buey o asno el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él y también partirán el buey muerto Mas, si ere notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado pagará buey por buey y el buey muerto será suyo Éxodo capítulo 22 Leyes sobre la restitución Cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o vendiere por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere el que lo hirió no será culpado de su muerte pero si fuere de día el autor de la muerte será reo de homicidio el ladrón hará completa restitución Si no tuviere con qué será vendido por su hurto Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo será buey o asno u oveja pagará el doble Si alguno hiciere pastar en campo viña y metiere su bestia en campo de otro de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo el que encendió el fuego pagará lo quemado Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado en la casa de aquel hombre si el ladrón fuere hallado pagará el doble Si el ladrón no fuere hallado entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo En toda clase de fraude sobre buey sobre asno sobre oveja sobre vestido sobre toda cosa perdida cuando alguno digiere esto es mío la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey o oveja o cualquier otro animal a guardar y este muriere o fuere estropeado o fuere llevado sin verlo nadie juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará más si le hubiere sido hurtado resarcirá a su dueño y si le hubiere sido arrebatado por fiera le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta estando ausente su dueño deberá pagarla si el dueño estaba presente no la pagará si era alquilada recibirá el dueño el alquiler leyes humanitarias si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella deberá dotarla y tomarla por mujer si su padre no quisiese dársela él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes a la hechicera no dejarás que viva cualquiera que cohabitare con bestia morirá el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a jehová será muerto y el extranjero no engañarás ni angustiarás porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de egipto a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos cuando prestares dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le imponerás usura si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puerta del sol se lo devolverás porque solo eso es su cubierta es su vestido para cubrir su cuerpo ¿en qué dormirá? cuando él clamare a mí yo lo oiré porque soy misericordioso no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar me darás el primogénito de tus hijos lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás y me seréis varones santos no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo a los perros la echaréis Éxodo capítulo 23 versículos del 1 al 13 no admitirás falsos rumores no te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para ser mal ni responderás el litigio inclinándote a lo más para ser agravios ni al pobre distinguirás en su causa si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo si vienes el asno del que te aborrece caído debajo de su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos y no angustiarás al extranjero porque vosotros habéis sido como es el alma del extranjero ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo así harás con tu viña y con tu olivar seis días trabajarás y el séptimo día reposarás para que se descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que os he dicho guardarlo y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca libro de mateo capítulo 24 versículos del 1 al 28 Jesús predice la destrucción del templo cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada señales antes del fin y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señales habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo a Jesús le dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevera hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que lee entienda entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo porque habrá entonces gran tribulación la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si alguno os dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas libro de salmos capítulo 29 poder y gloria de jehová tributar a jehová o hijos de los poderosos dad a jehová la gloria y el poder dad a jehová la gloria de vida a su nombre adorad a jehová en la hermosura de la santidad voz de jehová sobre las aguas truena el dios de gloria jehová sobre las muchas aguas voz de jehová con potencia voz de jehová con gloria voz de jehová que quebranta los cedros quebrantó jehová los cedros del líbano los hizo saltar como becerros al líbano y al sirión como hijos de búfalos voz de jehová que derrama llamas de fuego voz de jehová que hace temblar el desierto hace temblar jehová el desierto de cades voz de jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques en su templo todo proclama su gloria jehová preside en el diluvio y se sienta jehová como rey para siempre jehová dará poder a su pueblo jehová bendecirá a su pueblo con paz libro de proverbios capítulo 7 versículos del 6 al 23 porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía vi entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón alborotadora y rencillosa sus pies no pueden estar en casa unas veces está en la calle y otras veces en las plazas acechando por todas las esquinas se asió de él y le besó con semblante descarado le dijo sacrificios de paz había prometido hoy he pagado mis votos por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto he perfumado mi cámara con mirra aloes y canela ven embriaguémonos de amores hasta la mañana alegrémonos en amores porque el marido no está en casa se ha ido a un largo viaje la bolsa la bolsa la bolsa de dinero llevó en su mano el día señalado volverá a su casa lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras le obligó con la salamería de sus labios al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón ¡Gracias por ver el video!